Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina Martínez y estudié Filosofía y Ciencias Humanas en la Universidad de La Sabana. Actualmente estoy en proceso de grado programado para el mes de mayo de este año. Personalmente me interesa trabajar con niños y jóvenes porque es en esa edad, según me parece, en la que es más fácil poder impregnar con el pensamiento crítico debido a la curiosidad que uno despierta en la primera infancia y en la adolescencia. Edades donde uno está dispuesto y abierto al mundo y a descubrir y a curiosear. Entonces creo que es desde ahí donde podría impregnarse una educación completamente humana y un poco más efectiva de lo que usualmente es. Yo considero que tengo herramientas y cualidades para aportar a la educación alternativa porque es precisamente a partir de la sensibilización y el pensamiento crítico como creo que la educación podría mejorar. La herramienta particular que puedo ofrecer es la enseñanza de las emociones. Yo personalmente las estudié durante mi trabajo de grado, las emociones políticas, y considero que puedo enseñarlas para que sean útiles de una manera alternativa, cosa que usualmente no está presente en la educación tradicional. He tenido experiencia como docente desde el año pasado trabajando en el sistema tradicional educativo y he podido notar diversas limitaciones en el aprendizaje y en la enseñanza de los jóvenes como por ejemplo la educación estandarizada, en la que debo impartir unos conocimientos para que todo el mundo los memorice sin entender muy profundamente la singularidad de estos estudiantes. Esto fue uno de los principales retos a los que tuve que enfrentarme cuando desde el año pasado ingresé a trabajar al colegio de la Real Legión Británica en Nemocón donde tuve que trabajar con jóvenes de 12 a 19 años y ahí pude notar cuán difícil era enseñar a partir de estas premisas estandarizadas en las que el pensamiento crítico quedaba como en un estándar un poco más lejano. Fue complejo poder acercar a los jóvenes a la literatura y a las humanidades que era la materia que yo impartía desde un interés genuino en el que no tuvieran que sufrir por la nota cosa que realmente no fue verdaderamente fructífero para mí desde mi perspectiva. Yo creo que de hecho fue uno de los retos más grandes que tuve que afrontar. Sin embargo también pude aprender inmensamente del desarrollo académico de los jóvenes. Entender esta sensibilidad por la que pasan en la adolescencia y cómo enfrentarme a ella de una manera efectiva para poder enseñar el tema de una manera interesante y que les quedara sobre todo. A partir de la mitad del año, desde julio, ingresé a trabajar en Zipaquirá en un colegio llamado Gimnasio Campestre Los Robles y ahí tuve la oportunidad de enseñarle a niños de una edad más pequeñita niños de 8 a 10 años y enseñé el área de inglés. Aquí las condiciones cambiaban totalmente porque la experiencia vital de un niño comparada con la experiencia vital de un adolescente es distinta en la manera en la que se aborda la curiosidad y esto fue bastante enriquecedor para mí porque pude acercarme a esa experiencia que los niños tenían en su infancia y en su singularidad comprendiendo los temas que el mundo les daba como si llovieran del techo y entonces ellos entendían si les gustaba o no y cómo se enfrentaban a esto pero una de las cosas que también noté precisamente dentro de esta educación estandarizada es esa preocupación tanto de los niños como de los jóvenes por alcanzar la mejor nota y en ese caso era bastante complejo que los niños entendieran el idioma porque bueno ahí ya era la enseñanza del idioma de una manera amable esto era más bien como llegó la profesora de inglés entonces vamos a buscar esa nota y hacer el trabajo en el libro pero de alguna manera aunque el trabajo estaba representado en el libro no encontraba la conciencia de los niños sobre la importancia de aprender el idioma entonces creo que personalmente sí me encuentro muy interesada en una educación alternativa para descubrir herramientas en las que yo pueda impartir un tema de forma libre y crítica para que las personas adquieran una mayor sensibilidad ante los temas explicados pero también una mayor conciencia ante la importancia del aprendizaje de la educación porque creo que es a partir de ahí como uno puede lograr mejores resultados en cualquier sociedad es a partir de la educación entonces creo que esto es lo que principalmente me motiva a trabajar en la educación alternativa y claro enseñando a jóvenes y a niños I will explain Colombia's biodiversity to child using didactic instruments firstly by raising awareness of taking care of our environmental and in this case I will look for the possibility to organize trips file trips with the student in which be possible observe different insects and work in the garden and looking for the difference and knowledge that a file could provide us so through that or in that way I think we could explore a little bit more and deep on the broad of the topic of Colombian biodiversity which is incredibly big so I think through curiosity I could explain and develop a topic in a more efficient way thanks for your attention